. Si yo no puedo pedir que al cazo de luna de sombra y silencio me había de dar. Como noche a noche solo angularía por los campos quietos y por frente al mar. Si yo fuera hombre, que extraño aquel loco del áfrica junto que había de ser Amigo de todos los largos caminos en pijana y en pejos para no volver Amigo de todos los largos caminos en pijana y en pejos para no volver Amigo de todos los largos caminos en pijana y en pejos para no volver Amigo de todos los largos caminos en pijana y en pejos para no volver Amigo de todos los largos caminos en pijana y en pejos para no volver Amigo de todos los largos caminos en pijana y en pejos para no volver